El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira el defensor de los motociclistas Saludos moteros Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy en Impacto les vamos a mostrar un caso aberrante Como en Quirón Una desgraciada madre Desgraciada maldita vieja Ofrecía a su hija de 14 años A un abuelo de 77 Y no solamente la ofrecía La vieja caripelada sin vergüenza Vagabunda se quedaba en la sala Mientras el abuelito de 77 Estaba con la chinita de 14 en la habitación Dándole a ñongo ñongo Abusando sexualmente de ella La niña a pesar de que le daban regalos A pesar de que le daban cosas y que la amenazaban Si le contaba a alguien más No se aguantó De semejante esperpento de viejo Y le contó a su papá Su papá le contó a la fiscalía A la policía Y capturaron a esa vieja sin vergüenza Y al tipo también Porque ambos van para la cárcel Por el delito de corrupción de menores En San Alonso Les voy a mostrar un video De como pasan tres motos Tres ratas en moto Y finalmente las otras dos Mientras le canta la zona a uno Uno se mete en contravía Y le roba el celular a la muchacha Que está sentada hablando También les quedan papaya Pero esa misma banda de tres motos Que ustedes van a ver Siempre son los mismos Que roban en diferentes sectores De San Alonso Y en San Francisco Roban celulares Y atracan también Para que cuando lo vean Mire Ustedes deben tener palos Listos Palos largos Listos Para que Como las vacas Toca hacer con esas ratas Que van en moto Cuando Los vecinos salgan por detrás Persiguiéndolos En la otra esquina Apenas escuchen la bulla O prendan las alarmas Salgan los vecinos Y ¡prrrrán! Atraviesen palos en la calle Y verán que esas motos Van a ir para el carajo Así como las vacas Arreando vacas Mientras unos arrean por allá Y los otros Esperen y tengan Hacer caer esos malditos Y hacer como hacen en la costa Quemarles las motos a las ratas Así es que deben ser Porque no hay ninguna otra forma De que dejen de robar Y utilizar las motos Porque las personas buenas Los motociclistas honestos Yo creo que ayudamos antes A que se quemen Esos tipos de motos De esas ratas Porque no es posible Que aquí sigan robando Y la policía Como no los cogió en flagrancia Entonces pues no cogen a los ladrones O como no quedaran en un video Cuando registran el robo Pero hoy si tengo el video También en Girón Ah perdón Como la policía Incautó 380 kilogramos de pólvora Que iban a ser quemadas En la noche de las velitas Empleo Si hay En salud Transporte Servicios Empresas de vehículos Servicios generales Telecomunicaciones Y comercio En el festival del empleo Que organiza el SENA En el barrio En el barrio En el barrio De 2 o de 4 años De 2 años Mientras se acercaba Mientras quemaba las velitas Se acercó Y se le prendió el vestidito Y la niña tuvo severas quemaduras Tremendas quemaduras De segundo y tercer grado Y otro niño también Que estaba manipulando gasolina Porque en su casa Guardaban gasolina Y vea el dolor Debería quitarle ese niño Al papá También Se puso a quemar una chispita Y una chispita esa Le prendió todas las manitas Y los brazos Y se quemó fuerte Fuerte ese niño El regalo Que me dieron No lo tengo aquí Porque es que aquí Con el trasteo Con quitar Con llevar Me pueden dañar la moto Es un regalo Una moto de colección Que me hicieron De material reciclable Es muy hermosa Me tocó ir a Pidecuesta Donde Yalí Su papá Heriberto Su mamita y su hermano Allá en Pidecuesta En el centro de Pidecuesta Donde me la regalaron La irresponsabilidad De la alcaldía de Bucaramanga A mi me daría vergüenza Ser alcalde de Bucaramanga Viendo como está En esa entrada A la ciudad Vuelta a nada Unos huecos Impresionantes Uno llega de turista Dice Joder madre Esta ciudad como que No tiene alcalde O el alcalde es ladrón Dice uno No, yo no es que Yo estoy diciendo Que el alcalde de Bucaramanga Sea ladrón Eso sí que él se entienda Con Dios Pero que uno Al entrar Dice Hombre Aquí se están robando la plata ¿Quién? No sé Pero ¿Cómo es posible Que nos quitan 1800 pesos De sobretasa a la gasolina Los huecos En las calles de Bucaramanga Terrible Vea Yo he denunciado hueco Varias veces Los vecinos también Lo han denunciado En la Boulevard Santander Abajo de la glorita Del parque de San Francisco Con carrera 20 Oiga Que grosería Que grosería Unos huecos Que llevan mucho tiempo Una empresa de servicios Creo que fue la Coeducto Abrió un hueco también Y no lo han tapado Además La Secretaría de Infraestructura Claro Como esos huecos Un contratico De esos son De 300 De 500 De mil millones De pesos Pero como Una obra grande Como el tercer carril Son miles de millones Y el CBY Que queda bastante grande Pues a unos huequitos De esos No hay plata Para eso Mejor para la obra grande Donde anda Terrible El avispero Le da duro a eso Precisamente A la sección Del avispero Que dirige Carlos Julio Castellanos En oro Noticias Los huecos No el alcalde Porque lamentablemente Aquí en Bucaramanga Muchos periodistas Les toca por obligación Vivir de la pauta oficial De las migajas Que tira la alcaldía A ellos Yo gracias Bendito sea Dios No recibo plata No recibo pauta De la alcaldía Tal vez aquí el canal Si y es respetable Pero yo En lo que a mi respeta No También les voy a mostrar El accidente Por irresponsabilidad De una constructora Que se llama Ruitoque Punta Ruitoque Condominio Que abrió una zanja En la parte baja De Ruitoque En la vía Que sale de Como es de papi Quiero piña Por allá Por la vía Ruitoque Y hombre Irresponsablemente No hay iluminación Abrió una zanja Se cayeron Unos motociclistas Y se fracturaron Hay que demandarlos Penalmente Por lesiones personales Culposas Porque no hay señalización Ni iluminación Y dejaron Un hueco tremendo Se accidentaron Unos motociclistas Amigos míos De un club En Salguín Y el Socorro También protestaron Los campesinos Cultivadores de tabaco Por las medidas Tremendas Del gobierno Contra el impuesto Al cigarrillo En Cúcuta Los vendedores ambulantes Venezolanos Serán deportados Dijo el alcalde Porque muchos venezolanos Se vinieron a tratar De hacer navidad En Cúcuta Y están fomentando El desorden Comencemos Mire el video De este rata Que en San Alonso En compañía De otras dos motos Roba Según la información Del periodista William Ramírez De Oriente Noticias De Canal TRO Y van a ver ustedes Ahora después Que les voy a pasar El video completico Y lo que ellos comentan La imagen fue grabada El pasado viernes En horas de la tarde Y en ella se aprecia El momento en que Esta motociclista Se aparca en la esquina De la calle 17 Con carrera 31 Del barrio San Alonso Minutos después Se observa este delincuente Que se acerca En otra motocicleta Y le rapa el celular Al ver la señorita Solo hablando por celular Se volvió en contravía Y le cortó el celular La motocicleta En que se transportaba El delincuente Es una vez Color azul De placas IDP 94C Muchos ciudadanos No tienen esa disciplina Esa autoprotección Ni ese cuidado Que deben tener Cuando utilizan un celular Hemos encontrado Que personas Que utilizan el celular En plena vía pública En semáforos En paraderos De buses Y estos son lugares Que aprovechan Estos delincuentes Para acometer Sus propósitos En Locos Ríos 2014 La policía Reportó la captura De 560 personas Por robo de celulares Y ha recuperado 905 teléfonos móviles Que habían sido reportados Convirtados En el área metropolitana De Bucaramanga Bueno En algunos casos Hemos encontrado Que son delincuentes Independientes Así lo hemos denominado Delincuentes Que se dedican A esa actividad Pero que no hacen parte De ninguna organización Pero también Hay algunos Delincuentes Que dependen De alguna estructura Delictiva Y en la cual Se tienen algunos Identificados Y se inician Los correspondientes Procesos De judicialización Con el propósito De desarticularlos Y ponerlos en buen recaudo Ante las autoridades Correspondientes Las autoridades Insisten en que Solo se adquiere Celulares en sitios Autorizados Para no continuar Patrocinando Esta cadena criminal Bien hecho Pero vea ahora El video del rata Antes voy Antes de ver el video Que ustedes vean El video del rata Quiero saludar A Higuita El cuidador de carros En el parque centenario Que además cuida las ardillas Y cuida las iguanas Porque las ardillitas Del parque centenario Y las iguanas Se bajan Se bajan De los árboles A buscar comida Y como está acostumbrada Que la gente les dé comida Pues está muy mansa De pronto Vaya sea que alguien Coja la iguana La mate para un sancocho O coja la ardillita Y la mate también Entonces me gusta Que Higuita cuida Además de los carros Cuida las iguanas Y las ardillas Del parque centenario Junto con los policías Por supuesto También saludo Para en Girón El barrio Convivir Para Nidia Moreno Para Dayana Céspedes Que nos está sintonizando En Morro Rico Para Jacqueline Y su familia Chacón Duarte Que nos está viendo Con su esposo Y su hijito Estuvieron en Carmonileño Me hicieron el saludo Motero Estuvieron comiendo Carmonileña Bien Para la Fundación Cardiovascular Para Víctor Manuel Pérez Carolina Pérez Y también para Linda Durán Y Esteban Ortiz Saludo motero Nos encontramos En el parque de Turba Y también estaban En Carmonileña Seguimos en impacto Ahora si El video Y déjenme ver el audio Que lo que Narren como es Fue que estos tipos En moto roban Primero pasan dos motos Campaneros Y luego Uno de los ratas Se regresa De las tres motos Uno se regresa Y le roba el celular A la muchacha Y los otros Están campaneando Pero es que ahí Te habría faltado Bueno No me voy a hablar Sí Parece que eran varios Los tipos Sí Porque pasaron Como tres motos Bajando Y ahí pasaron Dos manas Y después Pasa otro muchacho Y ese otro muchacho También parece que Era como campanero O sea como mirándolo Y ese es el que la robó Sí Ese fue el que me robó Sí Sí Ahí el man se va a ver Y mira Aquí En Bracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para Rosamari Pineda Que los está viendo En este momento Creo que es en Terrazas Ahí nos encontramos En la iglesia Del Espíritu Santo Que queda en terrazas A la señora Nelly de Pineda De La Floresta También que nos sigue Que nos sigue sintonizando La mamá y Leña Que son fanáticas de impacto Para Jaime Daniel Sierra El fotógrafo profesional Que los invita a ustedes Para que lo llamen Cuando ustedes tengan Fotos industriales Eventos sociales Seminarios Congresos Bodas 15 años Grados Primera comunión En lo que sea Llámenlo al 315 251 2103 Repito 315 251 2103 Ahora Para cualquier celebración Para que usted tenga Las fotos impresas Además El tipo no es carero Y es fotógrafo profesional Trabajo en el periódico El Frente Jaime Daniel Sierra Imagen social Y fotografía profesional Saludos también Para Sala de Belleza Y Peluquería Estilos En el centro de Bucaramanga En la calle 35 Entre 17 y 18 En el paseo Colón En local 4 Sala de Belleza Y Peluquería Estilos Para Yolanda Uribe Estilista profesional Lo mismo que Para Giovanni Camargo Que nos está sintonizando Saludo motero Sara Fernández Nos sintoniza en este momento También Laurita Castillo Milena Rodríguez Luis Fernando Mario Carreño Efraín Rugeles Martínez Efraín Y a sus hijos Para Diego Cartagena Para el loco El loco Acuña Que nos sintoniza Allá en la calle 30 La calle de las motos En la calle 30 Entre carreras 13 y 14 Lo mismo que para Don Daniel Serrano Para su señora esposa Para Dafer Para Paula Para Andrés Y para los muchachos Los trabajadores Todos los muchachos Ah también ahí para Mi amigo Germán Germán Bueno el papá del canoso Que está sintonizando Todos los amigos allí Y del sector del tierrero Todo el pecoso Y toda la gente Muchas gracias Saludo motero Mire Lo que hay en este momento Si usted no tiene empleo Hay empleo Empleo en Bucaramanga Si hay Hay empleo que va a realizarse Cuando Pillan ustedes la nota bien Porque dice Empleo para servicios de salud Para profesionales Abogados Para Conductores Para empresas avícolas Para servicios generales Para telecomunicaciones Y para el comercio En el festival del empleo Del SENA Y el instituto del empleo Cerca de 50 empresas De diferentes sectores Entre ellos salud Transportes Servicios Avícola Telecomunicaciones Construcciones Y comercio Estarán ofertando Vacantes laborales Para diferentes perfiles Desde abogados Contadores Chefs Desde auxiliares De enfermería Médicos generales Existe una gran variada Oferta Para todas estas personas Que se quieren beneficiar De este convenio Realizado entre el IMU Y el SENA Con el fin De ser nosotros Intermediarios A través de la agencia De gestión y colocación De empleo Para generar la oferta Y la demanda Y tener un punto de encuentro Que es poder ofrecer Y generar empleo A todos los ciudadanos Allí las personas Recibirán sin costo Asesoría En inscripción De hojas de vida En la plataforma Virtual del SENA Orientación ocupacional Información eficaz De oportunidades laborales Y postulación a vacantes Actividades Que se van a desarrollar De manera permanente En la oficina satélite Ubicada en la calle 37 Número 1280 En las instalaciones Del Instituto Municipal De Empleo Y Fomento Empresarial De Bucaramanga A partir del 12 de diciembre Tenemos 1.600 vacantes De más de 47 empresas Santanderianas Que están ofertando Las vacantes En este momento En esta temporada Que siempre genera Muchas vacantes Igualmente vamos a hacer El lanzamiento formal De la agencia satélite De la oficina de empleo De la alcaldía de Bucaramanga En el área metropolitana Ya llevamos 5 agencias satélites Hemos unido esfuerzos Con la alcaldía de Piedecuesta Con la alcaldía de Florida Blanca La oficina que tenemos En el SENA Y queremos seguir teniendo Muchas más agencias Para ayudar a reducir La tasa de desempleo El evento De oportunidades laborales Además contará Con una agenda académica En la que los asistentes Podrán beneficiarse Con talleres De programación neurolingüística Marketing personal Y preparación efectiva Para la búsqueda de empleo Bueno Y el Zaporra Y el Zaporra Nos están sintonizando En el centro En la carrera 21 Perdón 3102 También para todos los muchachos Hermosa Lo que dice la tarjeta Cielo nuevo Cielo nuevo Y tierra nueva Dice una frase El Apocalipsis 21 En la tarjeta Me la dieron así El portón Electrónica A los muchachos Que nos están sintonizando En la carrera 21 En la calle 31 esquina Dice Apocalipsis 21 8 Pero los cobardes E incrédulos Abominables Y homicidas Los fornicarios Hechiceros Los sidorlatas Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es la segunda muerte Amén O sea A los de la alcaldía Que están haciendo La cosa mal Candela por ese jopo Porque se van a ahogar En la pa y la cocha Saludos botero Mire Ah para esta vieja También que la muera En la pa y la cocha Que tal esta desgraciada Miserable no Tenía una hijita De 14 años Pero en vez de Prostituirse ella Porque claro Que se iba a prostituir Semejante gordiflona fea Prostituía a la hijita De 14 años Y además ¿Sabe qué? Se la vendía A un cucho De 77 ¿Ah? La amenazaba Que si le contaba A alguien Que Ella vería Lo que le iba a pasar O que le iba a pasar Algo a la mamá Y además Pero como el cucho Le da regalos Y le da plata a la vieja Y yo no sé cuánto Era que cobraba Por vender la chinita Y la muy miserable vieja Diz que mientras El tipo hacía Ñongo ñongo Y cochinadas Por allá Con la niñita De 14 Esta desgraciada vieja Diz que esperaba En la sala ¿Cómo fue la captura De los dos? Tanto del cucho Como la cucha El lamentable hecho Involucra a esta mujer Que desde muy temprana edad Le vendía a su hija A este adulto mayor De 77 años Quien también fue capturado Por el abuso sexual Contra la menor Una investigación Que dura aproximadamente 10 meses Que nace La denuncia Del padre De una niña De 14 años Quien le informa A su papá Que había sido víctima De abuso sexual Y acceso carnal abusivo En años anteriores Por parte De un hombre De 77 años Y que su misma mamá La llevaba Al municipio de Girona A una casa En una habitación Este hombre Hacía Este acto Con la niña Con las investigaciones Del grupo Contra delitos sexuales De la Sijín La mujer recibe Un dinero Y regalos Cada vez que llevaba La menor A la casa De este hombre No, no tenemos Los datos exactos Pero sabemos Que recibía Algún dinero Y algunas dadivas Algunos regalos También que le daban A la niña Con el propósito De que no hablara Y también pues Recibía Algunas amenazas Por parte De su mamá Un lamentable caso De abuso sexual Contra menores Descubierto por la policía Y cuyos responsables Serán presentados Ante un juez de garantías Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transportes CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro For Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta For Blas Chipi Chape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas ¿Qué tal? Todos esos casos Este no es un solo caso Son muchísimos los casos Que hay Como este En donde las viejas Invergüenzas degeneradas Prostituyen a sus propias hijas Tremendo Saludo para Jorge Darío Suárez Villamizar Que nos está viendo en Girón También saludo para Los amigos que organizan El encuentro motero En Ibagué De perdón En Girardot Eso lo van a hacer En el mes de mayo Lamentablemente es la misma fecha Que el encuentro de Medellín También para Jovanita Plata Que nos está sintonizando ¿Quién más está en sintonía En este momento? Para el gordo Gustavo Chaparro Que también está sintonizando Un saludo motero gordo A su esposa También saludo para Mi amigo Miguel Acuña Que siempre está viéndonos Y del grupo Fat Biker Bueno Todos los que están en sintonía En este momento Para Juan Casalova Y su esposa Que era la presentadora Aquí de TVC Y ahora la directora De Señal Colombia Para Luis Gabriel De Luis Gabriel Creo que Bueno De un club de motos Para todos los presidentes De clubes de motos Para Karen Espitia Cruz En la Cruz Roja Creo que es en el barrio Campohermoso Que nos está viendo Muchas gracias Ah el gordo El gordo está en la sintonía Está trucha bien Mire en Bucaramanga La policía Incautó Antes de la noche De las velitas 380 kilos de pólvora Que pólvora Como es Bueno no Que quema tan berraca La que se hizo de la policía Ellos si se la gozaron En diferentes operativos Adelantados en el área Metropolitana De Bucaramanga La policía Ha logrado En lo corrido Del mes De diciembre La incautación Y destrucción De 380 kilos De pólvora En diferentes Presentaciones Esto nos permite Reducir Que hayan Pólvora En los diferentes Lugares Que generalmente Se utilizan Para la venta De estos elementos Y es que la alcaldía De Bucaramanga Emite un decreto En donde se establecen Las condiciones De prohibición De la pólvora Y limita su uso Tan solo a expertos También está prohibida La elaboración Y manipulación De los populares Años viejos Si estamos Ofreciendo recompensas A toda la ciudadanía Para que nos dé Información Relacionada Con la venta Fabricación O almacenamiento De pólvora Y que nos permita De manera inmediata Lograr su incautación Por esta razón La policía Aumentó los operativos Con el fin De evitar tragedias En el fin de año Y así evitar Que tengamos Niños quemados En la celebración De esta Navidad De acuerdo Con las autoridades En la última semana Se han decomisado Pólvora Especialmente En zonas rurales De Girón Y Florida Blanca También en expendios Clandestinos En la capital De Santander E incluso En encomiendas Que se envían Desde otras ciudades Eso si es una quema De pólvora La verdad Gustavo de Gordo De Club DT Y Club RX Ya Eh Como es Larga vida Están sintonizándonos Para Álvaro Quique Delgado Saludo Motero Quique Que saludos a Neidy Los besos Si ven que se los da A usted hermano Porque Yo no Yo no los doy a ella Yo tengo los míos Pero hágale Quique venga Ella está diciendo Que usted es puro tilín Que cuando viene No que le haga la visita al menos También saludo Ay soy vendedor Para Victor Rico Cusí De México Y Alejandro Que nos está sintonizando En Brasil Ya están los moteros mexicanos Pasaron por Por Bucaramanga Por Colombia Venezuela Y Brasil Ya están Saludos para Henry Lozano de los Cruiser Para Andrés Del Oriente Noticia Del Canal Tro Para Ferney MacGyver Mi amigo de los renegados Para mi amigo Julián Páez También presidente De los renegados Para el ciego Samuel Pinto Y su hijo Cieguito Por supuesto Que nos está ayudando También para el ayudante De Samuel Pinto La sede De Club Renegados En la calle 16 Entre carreras 17 Y 18 En Bucaramanga Para María Serafina En Apartado Antioquia Lo mismo que Para Alejandra López En el barrio Alfonso López De Bucaramanga Que nos está sintonizando En Barbosa Hay este hotel Este es el hotel premium San José Premium El hotel San José Premium Tiene habitaciones Con baño privado Televisión Parqueadero Wi-Fi Visite al hotel San José Premium Habitaciones En la carrera 8 Número 770 Cuando vaya para Barbosa Pregunte donde queda El hotel San José Premium Bien o acuérdese bien De la dirección Carrera 8770 O llame a este teléfono 74-811-04 Ese es el número Que usted puede marcar Directamente Desde su teléfono fijo Desde el celular Marca 074 ¿Qué? 076 Es la cosa Bueno Saludos Aquí tenemos que saludar También A Álvaro Quique Delgado Que sí, que sí Dice Tórtolo Excelente José Saludos Motero Gracias mi amigo Usted también es Excelente persona Lo aprecio mucho Porque es un profesional Quique Son poquitas las personas Que son profesionales Y que tienen funcionando El canal TROC Como debe ser Bien, felicito a Juan Ricardo Gelbes El gerente A Maritza Cueto Porque tienen muchos amigos míos Como John León Como ¿Quién más? Como Dieguito Ascuntar El pastuso También tiene Al otro Dieguito Y tienen Los muchachos De camarógrafos De piso Los utileros Todos Los de piso A Marcos también Que es el jefe de piso Y de emisiones A Javier Que es el productor general De los programas Allá también A Humberto Barrera Pero sobre todo A mi amigo Álvaro Quique Delgado Que es una persona Que cuando Él no está El noticiero parece un desastre Pero cuando está Quique El noticiero del TROC Es uno de los mejores De la televisión regional De Colombia Saludo Motero ¿Iba a saludar a alguien? Bueno Ah, sí Claro, claro que sí Saludo a los muchachos De Motos y Motos Que nos están viendo En este momento Saludos para quienes Los de Motos y Motos Hay un gran amigo allá Que siempre nos ve En Motos y Motos Bendito Dios Se me trabó esta cosa Para Choston Nelson Para el sargento Jorge Díaz Para Andrea Joana Murillo En Granada Meta Para el jefe De automotores De la Sijín Para Jairo Para Manuel De repuestos De Solomotos También para Pedro De Dismotor Y para Eliseo Siempre ya con Don Néstor Ayudándonos en toda la sintonía Muchas gracias También para el Palacio del Bolso En el Centro Comercial El Competidor Paisa Local 0-1 En la carrera 15 34-21 Bueno, allá le estamos Saludando a nuestros amigos En el barrio El Pantano Mataron a Monedita ¿Por qué mataron a Monedita? Si era tan buen muchacho Que se agarraba cuchillo Y vendía droga Y otras cosas ¿Qué era lo que pasaba Con Monedita? Y los otroñeros ¿Es cierto eso que decían? El caso ocurrió En el barrio El Pantano Donde dos hombres Se enfrentaron a una riña Originando la muerte De Jonathan La Torra Morocho Un joven de 22 años Conocido con el alias De Moneda Producto también De la intolerancia social Del enfrentamiento Que venían teniendo Discusiones Por motivos personales Entre los jóvenes En el sector de De La Joya Y pues desafortunadamente Termina con un homicidio Se agreden mutuamente Y uno de ellos muere Además de esta riña Durante el 7 de diciembre La policía atendió 455 casos De agresiones En las calles Del área metropolitana Un comportamiento Un balance No muy positivo Lo más bien negativo Teniendo en cuenta Que hubo un incremento En las riñas De un 24% De igual manera Un incremento En las lesiones Personales Con un 8% Lo de destacar Es que en el área Metropolitana Bucaramanga No se registraron Personas quemadas Con pólvora Bueno afortunadamente no Y aquí si felicitamos A padres de familia A los adultos A todo La comunidad en general Porque realmente Hubo un buen comportamiento No se presentó Ningún hecho Que lamentar Con respecto A personas adultas O a niños O niñas quemadas Pese a estos hechos De violencia La policía reporta Que en sitio Demasiva presencia Público Transcurrió Sin contatiempos La fiesta Las velitas Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos Ejecutivos Marjucos Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su room personalizado Saludos motero Para los televidentes Que siguen con nosotros Saludos para Estelita Para todos los del room También para Bicicleta Milán Va dos veces Dos veces Va Bicicleta Milán Ya lo acomodó Me imagino No se olvide Que va dos veces Comercial De Bicicleta Milán Saludos para Doña Sabrina Para todos los trabajadores Los amigos del taller Para las nenas de ventas Y los señores De la parte administrativa De las muchachas Y los muchachos De la parte administrativa De Bicicletas Milán Al Club Pulsar NS200 A todos los integrantes A mi amigo En caricatura Valdivieso Que siempre está Sintonizándonos A Dianita TS Que nos sintoniza Edgar Serrano Gómez Mi amigo el locutor La gran voz de impacto Es una barraquera Saludos y felicitaciones Dice por su programa Y usted bendiga siempre Me dice Fernando Ariza Camargo José Luis Andoval Pinto Y Alisander Pinto Saavedra Uy Alberto Andrade Marta Vesga Muchas personas A esta hora Están sintonizando Raúl Sánchez Rojas Sergio Andrés Herrera Pinto Y Fernando Medina Jaime Suárez Carreño Jorge Enrique Vera Baez Alejandro Medina Carlos Ramírez Heriberto Villa Moncada Elogio Muñoz Cornejo Médico de Bogotá Muchos, muchos A esta hora Nos están sintonizando Saludos motero En Mogotes La noche de las velitas Siempre tienen que haber niños quemados Porque miren, increíble A los niños no se les puede dar Ni siquiera chispita mariposa Por Dios Porque cuando terminen Quemarse las chispitas Muchos son curiositos Y cogen el alambre cariente Y pum, se queman En Mogotes Una niña Estaban prendiendo La noche de las velitas Se arrimó demasiado Una velita Que estaban prendiendo A una vela Que no es tan peligrosa El vestidito se le prendió No la alcanzaron A pagar a tiempo Y la niña tuvo quemaduras De segundo y tercer Y otro niño De cuatro años Los papás guardaban gasolina El niño puso a manipular gasolina Y fue a prenderle una chispita Y cuando prendió la chispita Se le prendió todo el cuerpecito Se quemó la mano Y los brazos Desde el municipio de Mogotes Santander fue trasladada A una menor de siete años La pequeña se encontraba Con su familia Quemando las velitas Cuando en un descuido Acercó su vestido A una de las llamas De las velas Y este se encendió Generando quemaduras En diferentes partes De su cuerpo La menor se encuentra En la unidad de quemados Del Hospital Universitario De Santander Con quemaduras Del 25% Se le incendió su vestido Cuando estaba manipulando Unas velitas Están en quemaduras Básicamente en el tronco Y en los miembros superiores Con quemaduras De segundo y tercer grado Muy graves Y el pronóstico Y el pronóstico es reservado Otro caso se registró En Bucaramanga Donde el afectado Fue un menor de cuatro años Estaba manipulando Una sustancia inflamable Para hacer gasolina Y se acercó a las velitas Y se le prendieron Las manitas Y los antebrazos Son quemaduras También de segundo Y de tercer grado Y aparte de eso Pues tenemos más Nos llegaron seis pacientes Más quemados Con líquidos Hervientes Y con electricidad Incluso uno de ellos Está remitido De Villavicencio Nos llegó una niña De Villavicencio Otra de las víctimas Con quemaduras Se registró En el municipio de Curití En la vereda del Común Allí un hombre De 35 años Resultó herido Por causa de un volador Que cayó en su vereda Generándole heridas En su muslo izquierdo Y antebrazo El hombre ya fue dado de alta Ve, pilas con la pólvora Y yo no sé Cómo todavía hay bestias Que tienen la costumbre De echar tiros al aire Viendo que esas balas perdidas Pueden causarle problemas a alguien Así tenga salvoconducto Eso está tipificado Como un delito Usted no puede hacer eso Porque donde usted haga eso Lo meten a la cárcel Le quitan el arma Como si estuviera Cualquier vil delincuente Ay Dios mío Mire la moto Que me regalaron tan bonita Es una moto de colección Una moto como esta Parecida Pero hecha con material reciclable Una moto espectacular Que la hizo un amigo Porque él va por la calle Y ve un torrillo Lo recoge Ve la tapa de un reloj Lo recoge Ve un pulso Lo recoge Ve una hebilla La recoge Ve un botón metálico Lo recoge Porque después El hombre es tan creativo Que se pone A hacer cosas bonitas Las vende además Tiene una más bonita Me regalaron una de esas Fui a visitarlo Él no estaba Heriberto Pero estaba Yanlid Y estaba su mamita Y su hermano Fui a esa pidecuesta A recibirla Pero esa no la traigo Para que ellos querían Que la tuviera aquí Para ponerla aquí Al lado de estas motos Pero no Mejor la dejo en la casita Porque es que aquí Con tanto ajetreo Se puede caer Y me la dañan Y no Es un regalo muy apreciado Estamos en la vivienda Para el programa Hacer estas motos Lo que a él se le facilita Él lo hace En sus tiempos libres Entonces Como se ve el programa Pues ellos Decidieron Regalarle la moto Porque Pues Nos parece Que es un detalle Que Creo que lo va a recibir Con mucho agrado Bueno ¿Por qué Don Heriberto Se dedicó a esto? ¿Hace cuánto Es la pasión de él? ¿Y él en qué trabaja? ¿Por qué? Usted me decía Que tuvo un accidente ¿Y qué pasó? Sí Esto más que todo Es porque Él es creativo Él todo lo que es así De arte Le gusta Igual que Yanlid Le gusta Le gusta el arte Y todo lo que Así sea de Bueno A él le gusta el arte Y entonces Usted me dijo Que él había tenido Un accidente Y que lo había limitado Mucho Con su trabajo Y con todo ¿Qué fue? Pues sí El año pasado Fue un accidente Pero ya está recuperadito Entonces ¿Qué le pasó En ese accidente? Se fracturó La pierna Esto Un camión Lo atropelló Ahí por la autopista ¿Él iba en moto? Él iba en moto ¿Y el camión Respondió? ¿Se voló? No respondió No quiso conciliar Pero el proceso De todas maneras está Sí El proceso está Y de todas formas Pues Se ha superado El tránsito Entonces Estamos por acá A ver Yanlid Su papá ¿De qué hace? ¿De qué piezas Ha hecho este tipo De motocicletas? Es de Son arte ¿No? Sí Es de reciclar De todo lo que encuentra Tornillos Tapas De reloj Todo lo que encuentra Aquí vemos Aquí vemos una tapa De reloj ¿No? Sí Todo lo que encuentra También una chapa De una hebilla Una antena De un radio ¿Qué más me veo por aquí? A una hebilla De una correa Sí Bueno, hay muchas cosas ¿No? Sí Y aquí en esta Vemos el pulso De un reloj ¿Y qué otras cosas Tiene ahí? También una villa Ok Bueno, gracias Y muy amable Por ese detalle Con impacto Salud, montero En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto Dependies Y cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita Placa Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas Blandas y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Saludo para todos Los amigos Del motoclub Espartanos Biker De la isla Margarita Para Luis Eduardo Silva De Quito Ecuador Lo mismo que para Javier Goyes Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue No pero déjenlo Bien nervios Por Dios También saludo Para moto Acaté Jairo Acuña Renzo Fernando Pavón ¿Quién más? Uff Muchas personas Muchas gracias Por todo lo que Me envían ellos Muchas gracias Darwin Iván Rodríguez Velásquez Mi ahijado Mi sobrino Y ahijado También Bueno el ahijado Es el niño de él Para él es pico Oiga me mandaron un video De unos policías Que en vez de estar persiguiendo A los marihuaneros Que se hacen en los parques Están persiguiendo A los muchachos Que practican deporte El slack Que amarran Una tira de nylon Entre dos árboles Es casi que Hacer equilibrio De la cuerda floja Pero no es la cuerda floja ¿Cómo? Bueno Es para saltar Alguna cosa de esas Pero es un deporte Muy bacano Y yo no sé Por qué los policías Cogieron a esos muchachos Y les dieron Además le quitaron la cámara Está cometiendo un delito Está violando el artículo 20 De la constitución nacional Hay que enviarle ese video A la procuraduría No lo manden A la oficina de atención A la policía Porque allá se arropan Con la misma cobia Y le van a responder a usted Que no Que eso es un procedimiento Normal Y que la comunidad Pero me parece muy mal Que esos policías Yo voy a tratar De pasar el video No sé cuándo Pero lo va a pasar Para que se le dé No más Para que se le dé Las caras a los policías Porque cómo es posible Que algunos de ellos Sean tan cobardes Que no dan la cara Al momento de hacer La captura Cuando lo están grabando Sino Capturan a los muchachos Lo maltratan Y nos arrastran Y ponen a los pobres bachilleres Para que a ellos Los involucren Y ellos no ¿Ah? Y capturan a esos muchachos Como si fueran delincuentes Les roban la cámara Está bien que la decomicien Y la invalen De compromiso Pero no Eso es robar Y además A usted puede Como cualquier ciudadano Grabar Y la policía No tiene por qué Quitarle a usted el celular Porque no están Incluidos No están obstruyendo La justicia Ni están haciendo Ningún procedimiento Judicial ¿Ah? Increíble Saludos Para Alejandro Medina De los clubes de motos Arles Mejía Pardo Oscar Vargas Pinzón Para Pito De Club Nueva y Querrea César Robles Para Checho Cardoso De Club Los Cruiser Andrés Solarte De CBF 110 Álvaro Rueda Del CBF De Mentes A Gabriel Vera A FZ Santander Mario González A Sergio Quiroga De Club GS 125 Los Jokers Bikers Carlos A Juan Carlos Camacho Al Club R15 R15 Jonathan Valenzuela RTX Yerson Rueda Club Scooter Juan Pablo Zamora Club TTR Gabriel Solano Cristian Camino Cristian Camilo Sarigüella Sarigüella Del Club También Para Luis Gabriel De Club Fats Biker Para Presidente Pablo Mayorga De otro club Rafael Caricatura Bardivieso Para mi amigo Ronald Plata Una persona leal Para Wilfer Pimiento De estos hay como Uno o dos presidentes Que han estado así Como muy díscolos Y que están como que sí Como que no Como queriendo meter A la gente En problemas De política Politiquería Yo no estoy de acuerdo Con esa caravana Navideña Porque los mismos Presidentes del club Lo dijeron La caravana navideña El año pasado Terminaron fue diciendo Que supuestamente Empezaron diciendo Que no Que eso era para reunir Regalos para los niños Pobres Y que cualquier Todos deben llevar Regalos Claro Entonces Finaliza la campaña La caravana En un CDA Y que gracias Al señor tal Que hace La caravana Navideña Y que no sé qué más Que organiza Y que patrocina Mentiras Se están aprovechando De ustedes Que llevan el regalito Para después Quedar políticamente Y ir a los barrios Donde dieron regalito A decir Mire yo manejo Los motociclistas Y los motociclistas Yo les traje Esos regalos Y mentira No fue el político ese Que quiere decir A los motociclistas Y no fueron los motociclistas Pero hay algunos Que son tan Caídos del zarzo Algunos presidentes Y clubes de motos Que se integran A la caravana Está bien que se integren Como rodada Como algo bacano Pero no Para que los utilicen Políticamente Porque siempre terminan Es Haciéndole un favor político A un politiquero De una familia Que es politiquera Aquí en Santander Pero vea No actúa el tránsito De la calle 61 Que trancones Por Dios Desde la puerta del sol Hasta abajo Hasta la entrada Del parque de las cigarras No hasta abajo Hasta la Hasta Ciudad Bolívar Que tristeza Pero los Carros Están todos parqueados Sobre los andenes Sobre las calles La gente tiene que tirarse A la calle Y si se tira a la calle Tienen que tirarse Casi a la mitad de la calle Y atravesar la otra acera Y hacerse La misma gente De a pie ¿Por qué razón? Porque los carros Están parqueados Sobre la vía O están parqueados Sobre el andén Ah Por allá nunca pasa tránsito Porque tal vez Los comerciantes No sé No sé Si es que de pronto Les dan mordida A los de tránsito Para que no pasen por ahí Pero vaya por otro lado Y vaya en una moto Jue madre Le llenan la grúa De motos Y ahí si le sacan Fotomultas a todo el mundo Pero a los carros De la 61 Hace más de un cuarto de siglo Este reconocido sector Se convirtió en uno De los más comerciales De la capital santandereana Por su estratégica ubicación Entre la Puerta del Sol Y la Ciudadela Real de Minas Sin embargo Esa condición De ser sede De diversos establecimientos Y negocios Ha conllevado A que el tráfico Sea toda una odisea Y no por la falta de vía Ya que es una doble calzada Con separador central Sino por el estacionamiento De vehículos A lo largo De casi 500 metros Entre las carreras 17 Y la 15 La congestión Expande cada día En esta zona Caracterizada Por el desorden Y el caos En Tayuna definitivamente Se volvió Es un parqueadero público Hermano Esto no es una avenida Si no es un parqueadero público Aquí Es trancón Para salir de la Desde Cabazán Hasta acá Casi media hora Entonces Si increíble Esto es un parqueadero completo Esto no es una avenida Es una calle No terrible Eso no puede uno Transitar por ningún lado No cabe No pasa Eso Mejor dicho Cabe es peor Entre más arreglos No pasa uno ya Mejor dicho Por ningún lado Y si el mar parqueo Es uno de los principales Factores de trancones En la actualidad Se suman las obras Que se adelantan De recuperación De la malla vial Lo que aumenta El tapón Y más si es un sábado Cuando no hay pico Y placa A ver si Metrolínea Agiliza las obras Aquí en la 17 Sobre todo La movilidad De la 17 Y aquí en la 61 Que se hacen unos Trancones impresionantes Hay mucha incultura Ciudadana también Sí, sí Aquí hay mucha invasión Del espacio público Sobre todo En estos lados Que hay mucho taller La calle 61 Otro era conocida Como la zona de tolerancia Hace medio siglo Por su alta peligrosidad De aquella época Hoy infortunadamente Con un cambio Y transformación total Conserva un lunar Y es la invasión Del espacio público Qué bien Excelente Excelente Pero vea Sobre eso Bien por el periodista Chucho Porque ahí el tránsito Aquí sale el director De tránsito A decir siempre Es que en Bucaramanga Estamos Despejando El espacio público Para los peatones Oiga pero gran pendejo Mire que la calle 61 Está vuelta nada Se lo acaban de mostrar Sí, pero es que En Bucaramanga Estamos Persiguiendo No más motociclistas Porque las grúas De tránsito Si echamos un solo carro No sirve Porque nos pagan No más 40 mil pesos Si es un solo parte En cambio Si echamos 16 motos Pues da más platica Eso dice el director De tránsito Qué vergüenza Por eso le dieron leña En el avispero Pero antes Yo quiero hacerle la salvedad A este Agente de tránsito Que está entrevistando Al comandante Y que les pareció curioso El periodista Que hizo la nota Del avispero Pues excelente Que la haya hecho Muy bien Por el leñazo A tránsito Por la falta De la grúa Del operativo Pero Yo quiero hacer la salvedad De que el agente de tránsito Está entrevistando Al comandante Gerardo Hernández Es porque Ese agente de tránsito Tiene un programa En Radio Primavera Creo que es de En la tarde No recuerdo De 1 a 2 de la tarde O de 12 a 1 de la tarde No recuerdo exactamente La hora Lo cierto es que Lo está entrevistando Porque para ese programa Los del avispero Tal vez dijeron eso Porque desconocen eso Que yo les acabo de contar Pero bien por el leñazo Para tránsito La chimba ¿Quién entrevista a quién? Las cámaras del avispero Sorprendieron a dos Alférez de tránsito En plena actividad periodística Aunque no se pudo comprobar Para qué medio se realizaba Quienes se encontraban Cerca del improvisado estudio Opinaron que el entrevistador Muy seguramente Interrogaba a su interlocutor Para saber por qué No se aplicaban sanciones A quienes parquean En sitios prohibidos Y contribuyen A que la movilidad de Bucaramanga Sea cada día peor Y es que a diario Las autoridades de tránsito Anuncian Campañas y medidas severas Contra quienes hacen Mal uso del espacio público Pero la verdad No se ve Que produzcan resultados ¿O es que hay alguna norma Que diga Que en Bucaramanga Cada quien puede dejar Su vehículo Donde le venga en gana? De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute, cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aule Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos moteros Estoy feliz porque tengo gente leal Bien bacano Todo a gas Mantenimiento Estufas Carlos Andrés Niño Técnico instalador del SENA Mantenimiento Estufas Hornos Calentadores Bueno de todo Saludos para todos ellos Que nos están sintonizando Aquí hay muchas personas Que siguen con nosotros Pero bueno De a uno De a uno No empujen Ya después de que El avispelo Le dé duro A la irresponsabilidad De los operativos de tránsito Que solamente son montados Contra los motociclistas Yo le voy a mostrar También otra nota Sobre la irresponsabilidad De la alcaldía A mí En este momento Me daría Una vergüenza grandísima Ser alcalde de Bucaramanga Pero como le va a dar vergüenza Ser alcalde de Bucaramanga Si es que Nosotros Estamos construyendo Ciudad Si es que Nosotros Mandamos reina de belleza Cartagena A que represente A los bumangueses Para visibilizar la ciudad Que es que está llena de huecos Así como hace el alcald Con los ojitos así Mire eso Mucho se ha insistido En que Bucaramanga Y el área metropolitana Carecen de vías suficientes Para evitar Las congestiones Y los trancones Que se presentan A diario En la autopista Sin embargo Tienen derecho A contradecir Este hecho Quienes transitan Por la transversal Del oriente Al señalar que La vía en este caso Si existe Pero el pésimo estado En que se encuentra La hace intransitable En muchos tramos Ahora bien Como la transversal Corresponde Casi por mitad A Bucaramanga Y Florida Blanca Vale la pena Abrir Un concurso Para determinar Cual de las dos Administraciones Tiene mayor culpa De que no se pueda Contar Con esta alternativa Para desplazarse Entre los dos municipios Bueno Pero por qué Es que está diciendo eso Por la irresponsabilidad Con que no arreglan La vía Bien hecho Los felicito Porque eso es hacer Buen periodismo Carlos Julio Castellanos Así es que se hace La pauta No lo debe callar A uno Y uno Tiene que ser directo Además Esa sección De la disperación Me encanta Y yo creo Que le debe encantar A todo el mundo Y los invito A que lo vean Bueno Ah pero hablando Irresponsable Vea esto Es un irresponsable La Constructora Que se llama Que está construyendo El ritoque Punta Condominio Un conjunto residencial Para ricachones Que están haciendo Un ritoque Que le dio Por romper la vía Para que alcalde De Florida Blanca Carlos Roberto Ávila Le voy a mandar el video Y presidente Del Club Scooter Creo que es Club Scooter Santander Mi amigo Ronald Para que vea Ronald Mándele el video Con una carta Al alcalde De Florida Blanca Y al secretario De planeación De Florida Blanca Y al director De tránsito Porque no es posible Que esa constructora Irresponsablemente Abra una zanja Peligrosa No la señalice No advierte Y fuera de eso Tampoco ilumine Y ahí Carros que se han dañado Motos que se han dañado Pero sobre todo Muchos motociclistas Muchos peatones Que también han caído heridos Hay que averiguar todo eso Y demandarlos Penalmente En la fiscalía A los de la constructora Punta Ruitoque Condominio Porque No son responsables De señalizar Ni de iluminar Y donde mucha gente Se ha causado accidentes Demandarlos Por el delito De lesiones personales Culposas ¿Cuánto tiene de fondo? 11 centímetros Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias. 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 Comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y leña. Comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y leña. Comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. En Bicicletas Milán estamos de aniversario. Por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niños tipo moto, dependies y cards. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita placa, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Ay Dios. Alcanzamos a pasar una nota, ¿no? La de la de San Gil, el socorro que también protestaron los agricultores, o los vendedores ambulantes de Cúcuta mejor, que los van a deportar, porque se han venido muchos venezolanos a formar caos, a formar desorden en Cúcuta. Y como no son de ahí, les importa un comino. Y como hacen lo que les da la gana, pues amparados por el gobierno de Maduro, pues, creen que en Cúcuta pueden hacer lo que le da la gana, bien por el alcalde. Esto a raíz de todo lo que se ha trabajado con los vendedores informales de la ciudad y las diferentes agremiaciones y asociaciones. Ellos dicen que los vendedores venezolanos están llegando a Venezuela a aprovechar esta temporada de sembrina, pero también a generar caos y desorden. Estamos próximos a empezar el operativo. Está comenzando el momento el operativo donde está migración, ejército, ejército pidiendo libreta militar en el centro de la ciudad, migración pidiendo documentos de Venezuela, la SIGIN y la policía, antecedentes judiciales, el tema de salud y quiero anunciar que de aquí al 24 de diciembre habrán varios operativos de este orden y de otro orden en diferentes lugares de la ciudad. Para el próximo viernes se tiene presupuestado la entrega del Parque Cúcuta 300 años, lo que anteriormente conocíamos como el Hueco Bavaria que duró tantos años ahí generándole mala vista a la comunidad y a los turistas que llegaban a nuestra ciudad. Pues para el próximo viernes será la entrega oficial de este parque que se espera en el de tranquilidad para la comunidad del sector. Va a ser la apertura del Parque Cúcuta 300 años, que quedó muy hermoso, de verdad que todo el verde que se le está instalando le está dando cada vez más contextura al lugar y muy contentos con este Parque Cúcuta 300 años, que reitero lo aperturamos este viernes a partir de las 7 de la noche, ya quedan las fuentes andando. Debo decirles que al parque le queda faltando tan solo el ascensor, el cual lo estaremos ubicando con el presupuesto del próximo año. El resto del parque está terminado, queda faltando tan solo el ascensor. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, no acaso a salirlo de manejar, pero bien. Saludos para José Iván Villamizar, que nos está sintonizando junto con su esposa y toda su familia. Saludos, Motero, a todos los amigos que nos siguen viendo en todas partes. Gracias a la familia Pinzón Pérez, que nos está viendo en el barrio San Alonso. Saludos a los amigos que van a comer al restaurante Marjucos, en la calle Novena, entre carreras 17 y 18, diagonal a la Universidad Santo Tomás. Dios me lo bendiga y que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana que les voy a mostrar otros videos sobre accidentes. El tipo que mató a la novia o a la mujer, no sé qué, de todas maneras una muchacha, porque ahí en el cero, más allá de Colorado, viviendo en Río Negro, invadió el carnel de un bus, se fue de frente contra el bus de Lusitania y mató a la novia. Y ahí quedó medio jodido, y el tipo que mató a un abuelito aquí en la carrera 27 con calle 33 el domingo, que iba borracho en la moto, se comió a todas. Mañana lo voy a pasar. Saludos, Motero. Dios los bendiga. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.